Hola, mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra, y en el video de hoy vamos a continuar la serie de videos que venimos haciendo acerca de la higiene íntima. Ya hablamos sobre los protectores diarios, ya hablamos sobre los jabones íntimos, la higiene íntima en general, y hoy no podía dejar por fuera, al hablar de higiene, sobre la copa menstrual. Voy a responderles todas las dudas que me colocaron acerca de la copita, que fueron muchísimas, vamos a hablar desde sus ventajas, desventajas, cómo usarla, lo que ya había visto en muchos videos, pero además me han hecho muchas consultas médicas que obviamente vamos a abordar cada una de ellas. En especial todas aquellas dudas que tienen acerca de su higiene, vamos a aclarar todas esas dudas. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, de embarazo o de fertilidad, subo video o videos cada semana, así que si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba alguno de mis videos y así estés al tanto de todos estos temas. Primero vamos a hablar sobre las ventajas o beneficios que este método, la copa menstrual, va a tener sobre los demás métodos más convencionales que usamos en nuestra menstruación, como las toallas o como los tampones. La primera ventaja que van a escuchar sobre los demás métodos es que es reutilizable. Si por ejemplo escogen la de silicona médica, esta nos puede durar hasta 10 años, que es ya en el tiempo en el cual ya se puede empezar a degradar la silicona médica. Podrías estar entonces ahorrando primero en costos, porque lo que vale esta copita más o menos es lo que te puedes estar gastando, dependiendo de la mujer y de qué tanto gaste, digamos lo que te gastas en 3 a 4 ciclos, mientras que esta te va a durar 10 años. Obviamente para las adoradoras de la ecología pues estaríamos evitando que muchas toallas y tampones terminen en el bar. Segunda ventaja, esta efectividad permanece durante los 10 años, no es que entonces con el tiempo se vaya haciendo que entonces ya no te sirve, o sea la efectividad se va a conservar durante esos 10 años. De pronto lo que puede ir cambiando con el tiempo un poquito es el color, se puede ir tornando un poquitico más amarillenta o algo así, pero va a seguir sirviendo exactamente igual que la primera vez. Otra ventaja es hipoalergénica. Entiendo que los tampones, las toallas también nos colocan que son hipoalergénicos, pero esta tiene un grado aún mayor. Así que obviamente si estamos colocando un material dentro de tu cuerpo es porque estamos muy seguros de que no nos va a producir alergia o rechazo de tu cuerpo. Las otras que puedes encontrar que son de TPE o plástico quirúrgico también es lo que utilizamos en lo que son los catéteres médicos, así que también nos asegura que es completamente hipoalergénico. Y por esta ventaja sería una de las elecciones que nosotros le vamos a dar a las mujeres que tienden a tener vulvovaginitis alérgica. ¿Qué es esto? Ya les he explicado en el video de vaginitis que la principal razón de las vaginitis son los hongos, pero que muchas veces nos hacemos, nos hacemos y nos hacemos tratamiento para hongos y en los exámenes ni siquiera nos sale hongos y resulta que seguimos y seguimos con inflamación a este nivel y es porque a veces somos alérgicas a algún producto, llámese toallas, tampones, un jabón, algo que estamos utilizando. Entonces si en este caso es debido al uso de toallas o tampones, podríamos estar solucionándolo al cambiarnos a la copa. El otro punto y que me preguntaron mucho sería que no aumenta el riesgo de las infecciones y allí debo de aclarar, obviamente, si está bien higienizada, porque si tú la coges con tus dedos sucios, con bacterias y la vas a introducir allá, sí, obviamente vas a meter las bacterias allá y te va a aumentar el riesgo de infecciones. O sea, pero como tal, una copa bien higienizada no tiene por qué aumentar el riesgo de infecciones y por eso vamos a hablar muy bien de cómo vamos a hacer la higiene, porque si no, sí podría llegar a aumentar el riesgo de infecciones. Pero bien usada, no. Allí de una vez les aclaro que me dijeron como por el hecho de estar la sangre allá encerrada tanto tiempo aumenta el riesgo de infecciones. No, si no hay bacterias allí. O sea, tu sangre no tiene bacterias. No sé por qué se les ocurre que por el hecho de ser sangre como tal es como infectada. No, tu sangre es estéril. Tu sangre no tiene bacterias. Así que la sangre que se contenga allí, aunque esté contenida, no va a tener bacterias. Obviamente, si tú, principalmente tus dedos mal lavados, ensucian la copa y te la colocas con ella sucia, pues vas a infectar lo que sea que entre allí, sea sangre o no, aunque la sangre esté limpia. Entonces, no es el hecho de que esté contenida la sangre por el tiempo que sea. La sangre no le van a salir las bacterias solas. No, o sea, la sangre no está contaminada, pero tú puedes contaminarla. Así que, como tal, la copa no sería el dilema. Otra ventaja es que tiene una mayor capacidad en comparación con las toallas y los tampones. Esta podría llegar a contener lo que, de acuerdo a la toalla o tampón que uses, pero más o menos lo que tres a cinco toallas o tampones podrían contener. Así que, por eso, esta puede ser utilizada durante más tiempo. Se puede dejar allá cuando ya tengamos tiempo de usarla y ya la aprendamos a conocer, porque al principio probablemente no la dejemos allá doce horas, pero créeme que apenas le cojas confianza, si podrás dejarla allá, incluso doce horas completicas. Esto nos lleva a otra de las ventajas, y es que puedes dormir con ella. Porque a pesar de que yo sé que muchas mujeres me duermen con los tampones, como el tampón, lo máximo que debe dejarse allá, yo diría máximo, 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 son ocho horas. Si tú llegas a dormir más de ese tiempo, pues no sería recomendable, así que muchas veces yo no les recomiendo los tampones para dormir, porque podrías estar abusando del tiempo de uso de un tampón, y con ese sí se nos aumenta el riesgo de infecciones. Además de que así nos va a resecar más, nos va a dejar más microfibras allá adentro, así que le vería más pero a dormir con un tampón. Mientras que con esta sí podríamos dormir durante doce horas, no creo que dormamos tanto, pero bueno, podríamos tenerla allí durante toda la noche cómodamente durante doce horas, así que esa sería otra ventaja. Al igual que los tampones, también puede ser utilizada en cualquier actividad, porque me preguntan, ¿y cuando orino la puedo tener puesta? ¿Cuando hago deporte la puedo tener puesta? Cualquier actividad que tú te imagines que necesitas realizar, la copa puede estar allí, a excepción de tener relaciones con penetración, o sea, sería lo único. Sé que existe una que no es una copa, sino un disco, que sí se puede utilizar incluso con las relaciones con penetración, pero de ese no les puedo hablar porque no tengo experiencia con él. Otra ventaja sería que con esta no vas a tener mal olor o un olor fuerte, o un olor así a sangre oxigenada, no sé, durante esos días, cosa que sí puede pasar con las toallas y algunas veces incluso con los tampones. Y ustedes a veces se imaginan lo contrario, que como esta está conteniendo la sangre ahí durante incluso más tiempo, que entonces va a oler mal. Y no, todo lo contrario. Como esa sangre está allá adentro, no se está oxigenando, no le está entrando aire a esa sangre, no va a tener ese olor que sí puede tener, por ejemplo, en una toalla. Que no es que sea maluco, pero ustedes saben de qué les hablo. Ese olor como a sangre ya, cuando recién sale, la sangre no huele mal. La sangre finalmente al rato no va a tener como un buen olor, pero es por la oxigenación que recibe del aire, que entonces toma este olor raro y fuerte. Mientras que con la copita no vas a sentir ese problema. Cuando tú la saques, apenas en ese momento la sangre va a recibir el aire y va a oler como si recién tú te cortaras un dedito ahí y tú no te huele la sangre terrible. Simplemente, si mucho, si eres muy sensible, sientes como un olor a hierro, pero no más. Frente a los tampones, yo diría que tiene la ventaja de que esta no te reseca. Los tampones como absorben, también toman tu humedad propia, así que pueden tender a resecarte. Y aunque esto para algunas mujeres no es un problema, para otras sí. Y puede incluso esto llevar entonces a irritaciones si no los cambian frecuentemente o incluso entre más los cambian, entonces no les empeora más también. Entonces es un dilema para este tipo de mujeres. Una pregunta que me hicieron fue, ¿interfiere con algún tipo de método anticonceptivo? No, con ninguno. Incluso me preguntaron que si con las pastas, pues no, obviamente no tiene nada que ver. Las que de pronto podrían dudarlo un poquitico más serían aquellas usuarias del anillo o del dispositivo intrauterino. Pues en las usuarias del anillo les digo, normalmente no lo vas a tener puesto en la menstruación. Y digamos que fuera el caso en el que fueras a utilizar la copa, no sé, y aún tienes el anillo, igual tampoco interferiría en nada. Igual saben las usuarias del anillo que cuando este se sale, igual simplemente lo juegas y lo puedes volver a usar. No hay ningún problema. Pero pues normalmente no se usarían juntos porque el anillo no lo tienes con la menstruación. Y para los usuarios del dispositivo, yo les diría, incluso los que venden este tipo de copas, les sugieren que no utilicen la copa durante los dos primeros meses de haberte puesto el dispositivo. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad sí se podría. Lo que pasa es que durante los dos primeros meses, en especial el primer mes después de que te hayan puesto el dispositivo, es donde más los dispositivos, en las mujeres en las que definitivamente se tiene esa tendencia a no retener el dispositivo, el primer mes es en donde este se puede descender o caer. Así que usualmente los que venden estas copitas les dicen que no las utilicen ese primero dos meses porque no quieren que probablemente tú pienses que fue culpa de la copa. Porque probablemente ellos piensen que así le van a quitar entonces popularidad a la copa en este tipo de mujeres. Con este, aunque ocurran un montón de series de factores que podrían hacerlo, digamos, vulnerable a que lo pudiera mover. Pongamos un ejemplo. Una mujer que tenga un cuello muy bajito, que además le dejaron los hilos muy larguitos o algo. Uno podría llegar a pensar y que además esta mujer no la sacara apropiadamente, sino que la sacara sin quitar el vacío o algo así. Pues uno podría pensar que podría, en ese mundo cósmico, llegar a mover el dispositivo. Pero como les digo, es algo muy difícil. Tendrán que asociarse un montón de factores. Pero normalmente la copa sería completamente amiga del dispositivo intraterino y no tendría por qué moverlo para nada. Sí, incluso yo no le veo ningún problema que se utilice desde el primer ciclo con el dispositivo. El por qué no recomendamos en esos primeros ciclos es porque igual van a haber unos cambios que serían propios del dispositivo y que de pronto los dueños de esto no quieren que tú lo asocies con la copa, sino que si te des cuenta, ah, me aumentó el cólico o me aumentó la cantidad de sangrado, fue por el dispositivo. Pero mientras tú estés consciente que esas cosas no las va a producir la copa, tú puedes utilizarlo incluso desde la primera vez que estás utilizando un dispositivo también. Otra pregunta que me hicieron es si altera o no la fertilidad. No, en realidad ninguno de estos métodos altera la fertilidad. ¿Cómo podrían llegar a pasar esto? Si, por ejemplo, tenemos una infección y nosotros no la tratamos y esta infección asciende por las trompitas y crea adherencias, esto podría llegar a causar infección. Entonces, por eso creo que asocien al estar pensando esto me va a dar infección, entonces me puede dar infertilidad. Si no la higienizas bien, como cualquier otro método, podrías llegar a tener una infección y entonces esa infección llegar a producir infertilidad. Pero como tal, una copa bien usada no tiene nada que ver con la fertilidad. Tampoco tiene ningún componente que pueda dar cáncer. Y yo diría que al igual que los demás métodos, si son cómodos y seguros para ti, esta también podría llegar a ser muy cómoda y segura para ti. No se siente absolutamente nada. Yo la usé esta semana absolutamente todo el día y puedo dar fie de que no se siente nada y es supremamente cómoda. Ya les voy a comentar mi propia experiencia, ya que yo nunca la había usado, ya que, como saben, o probablemente no, que yo normalmente no mestruo, llevo más de seis años sin mestruar, así que no habría cómo, pero la utilicé sin mestruar esta semana durante todo el día, solamente para poder hablarles por experiencia propia de cómo ponerla, cómo sacarla, todo porque una cosa es la teoría y que lo sepa como ginecóloga, otra cosa es que lo use. Ahora vamos con las desventajas. Yo creo que la mayor de las desventajas que yo le veo es que le tienen miedo. O sea, la mayoría de mujeres le tienen como ese pavor, como, ay, eso cómo se va a poner, eso cómo se quita, como ese miedito a su zona. No sé, yo como soy tan amiga de mi zona, pero es que yo soy ginecóloga, pues es imposible que no amara mi zona. Entiendo que muchas mujeres tienen todavía esa represión, ese algo, y entonces les da susto y meterse algo y sacarse algo, como, qué incómodo, qué miedo se me va a quedar. Entonces, ese miedito que tenemos que vencer, yo lo veo como una desventaja, aunque yo misma sentí ese miedito en mi adolescencia por un tampón, pero pues, todo a veces la primera vez igual puede darnos un poquitico de susto, pero vale la pena intentarlo cuando uno empieza a ver todas las ventajas que algo tiene. Otra desventaja sería que mientras la aprendes a usar, podrías llegar a tener fuga si no la colocas bien. Entonces, por eso, inicialmente yo sugiero que incluso la empecemos a utilizar cuando sí estemos solamente en casa y no en el primer día del trabajo, pues no sé, algo así, en un día en el que puedas aprender y tener esa curva de aprendizaje más fácil y así ya sentirte más confiada para usarla después en un día de trabajo normal. Otra de las desventajas que muchas mencionan es el hecho de su cambio en baños públicos. Yo diría no en cualquier baño público, sino en un baño público en el que no tenga grifo o agua, pues que no tenga cómo lavarnos nosotros las manos. Así que si tú crees que durante un periodo de 12 horas continuas no vas a tener acceso a un baño con grifo o con agua, pues sí le vería esa desventaja. Pero ahorita vamos a hablar qué podemos hacer en estos casos de una manera higiénicamente segura. Vamos a hablar de eso y cuando no sería para nada seguro, entonces para que tengamos todos esto en cuenta. Y en desventajas también igual voy a poner las infecciones porque así como puede ser una ventaja, también puede ser una desventaja. Si tú no la usas bien, si tú no la higienizas bien, sí, claro, podría ser todo un foco de infección para ti. Así que si no la utilizas adecuadamente, también una desventaja podría ser cualquier cosa que nos metamos por allá puede ser riesgo de infección si nos la metemos infectada. Otra desventaja yo le veo es como la ven a veces los demás. A veces tú puedes estar como tranquila con el uso de tu copa, pero de pronto, no sé, en tu propia casa, no sé, tu hermano, tu papá, tu familia, tu esposo, tan te vean vaciar la copa, la sangre en un lado de manos y te digan, tú echas esa sangre ahí donde yo me cepillo los dientes, o sea, horror. Y por ese lado, sí, yo definitivamente les digo, sí, tengan cuidado también con su copita y no estén derramando sangre tampoco donde sea y higienicen bien donde viertan la sangre. La sangre como tal no es sucia, pero inspira a la gente como terror sangre. Entonces no es para que dejen por ahí el chorrero de sangre, pues para nada, sí. Obviamente en estas cosas pueden muchas personas estar pensando, y pues hay que comprenderlas a pesar de que me suena algo retrógrado estar pensando así de la sangre menstrual, pero pues habrá que comprender también esas personas. Una desventaja que yo le veo como ginecóloga es que no se puede utilizar, aunque esto también aplica para los tampones, en este caso sí solo serían toallas, no se puede utilizar en los casos en los que estamos aumentando el riesgo de infección. Me explico, por ejemplo, durante las seis semanas posparto o pos cesárea no se debería de utilizar la copa porque estamos vulnerables a riesgo de infección. Lo mismo durante la primera semana después de, por ejemplo, un legrado por una pérdida gestacional donde también yo les sugiero no tener relaciones sexuales en esos días, por favor, en esos tipos de sangrados no me utilicen ni tampones ni copa. No se sugiere en estos casos. Cualquier ginecólogo se los va a decir ni en casos de que ya tengas una infección activa se te van a quitar tanto tampones como copa o cualquier instrumento de meterte por allá. Hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, tú tienes una infección y estás actualmente en tratamiento médico es probable que sí se pueda usar, pero ahí sí es bajo la indicación de tu médico que ya estás bajo un tratamiento y que ya aunque tengas una infección activa ya el doctor no considera que esta infección sea severa, que de pronto se está tratando una infección leve o algo, entonces tú le puedes preguntar si sí la puedes usar y probablemente te diga que sí, pero en infecciones activas no sé, en ese momento tienes un gonococo o una clamidia o una infección así apenas vas a buscar tratamiento o alguna cosa, pues con esta infección activa realmente no recomiendo ni utilizar un tampón ni utilizar una copa, en este caso si únicamente se podría utilizar la toalla. De resto no existe como tal una contraindicación para utilizarla porque me dieron ¿cuándo no se puede utilizar? Me pusieron por ejemplo tengo verrugas y tengo BPH y tengo problemas en el cuello, pues en realidad no, estas no son contraindicaciones ni la que me colocó si esas verrugas las voy a pasar con la copa, no, más fácil igual eso pasa es con una relación y con tus bajondes de defensas igual las verrugas se pueden ir a la vulva, o sea, no tiene que ver como tal la copa, la copa no haría eso y para aquellas que me dijeron problemas de cuello pues pensé de pronto que tengan que una conización o algo así no, no importa también se puede utilizar digamos la única en la que no y no creo que sea el caso es que tengas una masa grandísima en el cuello digamos un cáncer o algo así una masa que se esté estudiando a nivel del cuello probablemente pueda interferir y no se va a poder colocar bien y no va a servir pero sería en este caso extremo de resto no habría nada que lesionar a la anatomía de tal forma que esta no se pudiera utilizar así que sí se puede incluso para aquellas que me dijeron es que tengo el cuello muy bajito o algo ahorita les voy a decir más o menos qué podemos hacer en cuanto a las tallas y pues que sí limitantes podemos tener pero sí se puede también utilizar finalmente después de haberle dado lo que considero yo son las ventajas y desventajas les puedo decir bueno la pregunta que más me hacían cuál recomiendo yo toalla, tampón o copa yo diría que es como con los métodos anticonceptivos hay uno para cada mujer si a ti no te gusta por alguna razón no te llama mucho la atención untarte de sangre te parece desagradable o algo y no te gusta pues bueno puedes escoger entonces las toallas es algo muy personal lo que me interesa es que tú conozcas las ventajas desventajas sepas que esta es una opción que es una muy buena opción yo le veo muy buenas ventajas si yo menstruara probablemente utilizaría esta pero es que yo no soy muy amiga de la menstruación la verdad entonces como terrible que eso lo diga una ginecóloga pero también como mujer lo decido en mi vida y no me gusta así que conócelo si tienes la oportunidad pues dale un chancecito y probablemente como muchas contando su experiencia con la copa se queden fascinadas ahora sí después de todo esto dices yo como que le voy a dar un chance a esta cosa ahora sí cuál qué copa comprar de qué cómo voy a escoger la mejor para mí porque la idea es que si escojas una buena copa obviamente en los problemas es que si han hecho de qué vivir así que si escojas que si la idea a los problemas qué o el agua